¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 para mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Allá arriba te lo dicen. ¿Cómo dice? Dile. En Ecuador tú vives. Fíjate chimpando a mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca... ¡Supa! Hay que mirarme a tu sufrir. Que si me gusta tu peor. Que si me gusta tu peor, que lo veo. Desde mi casa te gusta de mi bebé. Que cuando dices eso, ni bueno lo veo. Que mami dale solo a este. Que vives tan chica como siempre. No importa qué diga la gente, si al final tú empezó. Dile, dile dile dile. Hay que mirarme a mi solo a este. Que vives tan chica como siempre. No importa qué. Quiles, 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 Quiles. Mami tú no me olvida. Tienes que me quedas y a guía. Corarte pa' la cortina. Y ese es tu ritmo que haga todo. ¿Cómo dice eso? Hay que mirarme a mi solo. No hay como si fuera por la obesidad. Porque cruces las cosas sin llevarte a contender. Yo sé que no te equivocas de... ¡Vive! ¡Vive! ¡Viva! ¡Viva! Como discursa que es conmigo Declado y conmigo Foto un chico pa' mi Que no paso a rico Vete en el lugar que no vive Porque nunca me olvides Un orgullo Un orgullo Un orgullo Y van a ser Vida 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 Gracias, Codoro. Gracias, Codoro. Gracias, Codoro. Y cuando me libera este equipo, en el momento en el que nos dice, y que se enlacen de la apertura, en el momento en el que dice... ¿Cómo dice? Mami, tu sol es horrible. Y parte... No me ascribe, cuando te doy el perro, el cuerpo es horrible. ¿Cómo dice? No me ascribe, en el cuerpo vive, mi boca es chimbabra... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me ascribe. Si. Buenas, 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 Buenas! Gracias, Codoro. ¡Gracias!